Bueno, estamos con dos figuras del equipo de Leor Paul. Acá tenemos a Patricio Agustín Fernández, Cristian Bocio, alias Urra Mágica. Bueno chicos, ¿cómo ven el equipo para esta nueva temporada? Estoy muy feliz. Creo que el silencio y esta son más que mil palabras. Bueno, ¿cómo vieron la eliminación del torneo de verano? Estoy de acuerdo. Mezcamiento. Bueno, ¿quién es la figura de este equipo a tu entender, Patricio? Para mí, Cristian. ¿Cristian? No, Patricio. Por otro lado, ya la dice en la espalda. ¿Y qué opinan de jugadores como Martín Pardo? ¿Y si tienen que opinar de un jugador como Federico Falcone? No, tiene mucho recorrido. Toma mucho la pelota, juega mucho con el balón. Yo le definiría con una sola palabra. Fíjate. Bueno chicos, muchísimas gracias. Les deseamos lo mejor para esta temporada de Leor Paul. Y la última me despido con... ¿Cómo se ve en este año? ¿En la B o en la C? Ahora que van a jugar la promoción contra el temido Cocos. Ahora no sé, me veo en la D a fin de año. Voy a poner la cuestión horario, pero prefiero la C. Voy a jugar para atrás. Bueno chicos, gracias. Te tengo paz. Nada.